¡Suscríbete al canal! ¿Estáis bien? Pues yo que me alegro, vamos a jugar un poquito, un poquito, vamos a hacer una carrita, aquí está, aquí estoy yo, en mi camión, bueno, mi camión no es mi camión, estoy contratado, vamos a hacer una ruta de puta madre, tenemos que hacer, a ver, os cuento lo que tenemos que hacer, tenemos que llevar 20 toneladas de miel desde Groningen hasta, no, perdón, desde, creo que estamos en Lille, Francia, puede ser, no sé dónde estamos, a ver, ahora os lo digo. Estamos en Amsterdam, tenemos que ir desde Amsterdam hasta Groningen, también en Holanda, según creo, si no me equivoco, vale, vamos a darle, el trabajo es corto, en teoría ganaría, no sé cuántos euros, vale, vamos allá. Vamos a ir conduciendo, a ver por dónde tenemos que salir, pues no te creas tú que me aclaro yo con esto que te cagas, ya ver, vale, parece que me marca la salida por ahí. Vamos allá, vamos a conducir un poquito, que nos apetece mazo, nos apetece mazo, es un juego relativamente relajante, a ver si me sale una carrera bien por una vez, a ver, voy a frenar, a ver, qué sentido tengo que coger, chaval, creo que para allá. Hostia, cuidado que viene un camión por el otro sentido. Vale, ya hay un primer toquecito. Bonito, bonito Amsterdam, por cierto, no nos hemos dado una vuelta por el barrio chino, que sería lo suyo. Uf, cuidado, que esto está súper ajustado. Voy a pegar la toña con los camiones. Hostia, hay un camión de ganado. Un camioncito de ganado. Bueno, vamos a ver, luego después de esto quizá hagamos un directo. Aunque es posible que, claro, si hacemos un directo, es posible que se suba antes en directo. Cuidado, cuidado, hay que ir a menos de 50. Uf, me giro. Me voy a poner a este lado, que parece que lo llevo mejor. Vamos ya por el túnel. A ver, cuidado, no hay coches. Pongo el otro lado. Así que casi me puedo convertir en el dueño. ¡Señor de la carretera! Yo para ser feliz quiero un camión. Yo para ser feliz quiero un camión. Todavía no soy feliz porque este no es mi camión, es de la empresa para la que estoy trabajando. Vale, llevo 45, 46. Vamos a frenar un poco porque si no voy a cometer una infracción. Me parece que está lloviendo un poquito. Está lloviendo un poquito en Ámsterdam. Es lo que tiene esto. Es regnet en Ámsterdam. De pronto aquí es recto. Vamos a darle al parabrisas. Qué chulo, chaval, qué chulo. Me mola este juego. Cuidado que me salgo de la carretera. Que no me pase lo que en el gameplay anterior. Que me fui, se me fue la olla. No cogí el desvío a tiempo. Y bueno, fue la leche. Gasolina, no tenemos ahí delante, pero de momento tiro bien. De teoría no creo que sea un trayecto muy largo. No creo que sea un trayecto muy largo. De momento, seguimos recto. Me indica recto la señal. Yo para ser feliz que era un camión. Como se ha puesto el día, de repente, con los oleaditos que estaba. El día que estaba bonito. La hostia, cuida, 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 cuida. A ver si le voy a dar un coche. Cometo una infracción. Y ya no ganó tantos. Joder, qué relámpago. Ya no ganó tantos euritos como debería. Es lo que tiene esto, chaval. Pero para ser feliz, quiero un camión. Pero para ser feliz, quiero un camión. Está el día bastante gris. Cuidao, cuida. Viene un coche. A ver si me voy a salir del carril. Le voy a meter una toña y me van a decir que hay infracción. Cuidao. Cuidao, porque hay que meterse por aquí. Creo, hostias, qué curva. Cuidao, que llevo mucha leche. Frena, 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 frena. Frena. Tengo un frenazo. He frenado casi en seco. Aunque casi me como un de alante. No sé por qué coño estaba parado. Así puedo ir más recto. Así viendo más... Cuidao, cuidao con los coches. Hostias, cuidao, cuidao, cuidao. Esta carretera. Estoy pasando por encima del agua. Sí, tío, ¿qué es esto? Esto es el mar, parece. Qué pasada, ¿no? Cuidao. Frenando. A ver qué ve el paisaje. Qué chulo, tío. Qué pasada. Qué mola. De momento el camión no ha sufrido ningún daño. No ha habido ningún golpe a algún otro coche. Estamos cogiendo un poco más de velocidad. Poco a poco imagino que iré conduciendo. Hostias. Casi meto la primera gamba con el coche. Bien, bien, coches continuamente. O sea que más vale que controle cómo mola el mar. Cuidado, seguimos recto, ¿no? Cuidado. Cuidado, cuidado, que se me va el camión. Y le voy a meter una leche a un cochecito. Y quiero ver el paisaje. Tampoco te creas que se ve mucho porque con la que está cayendo, chaval. Es, vamos, está cayendo una demencial. Cuidado. Por poner las luces la puedo joder. Ahora tengo las luces puestas. Vale, perfecto. Cuidado, que frena, que frena, frena. Frena, 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 frena. No le he dado de milagro. Joder, hostias. Primer toque. 2% de daño. Pero, tío, ¿por qué están frenando aquí? Cuidado. En algún coche viene algún coche. Cuidado. Primer golpecito. Y casi le doy al coche. Tío, pero ¿por qué hay que ir aquí tan lento? Ahí está a pecer, está a pecer de atasco. Está hundiendo la miseria este atasco. Ese frenazo no me lo esperaba. Es la primera que me pasa esto en carretera. Esto muy justito. No hay que seguir por aquí. ¿Qué carretera más curiosa? Esto es Holanda total. Ahí veo el martillo que pasada. Qué bonito plano. Bueno, aquí hay que ir súper lento, súper lento, para no comerme ningún camión, ni coche, ni nada. Hola, la, 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 qué bonito, qué bonito. Mala cosa lenta. Y queda una hora, 30 minutos para llegar. Ojo, ojo, ojo al petirrojo. Me imagino que ya quedará poco, vale, ya parece que se puede ir corriendo un poco más. Parece que se puede ir corriendo un poquito más. Uff, que se me va el coche en cuanto centro del ratón, se me pira. Cuida que la curva. Curva un poco jodidilla. Se me parece. Todo el camino casi recto. No está mal, no está mal. Anda, mira, ya, ya ha salido el sol. Ha salido el sol de abuten. Bien, otra curva. Voy a buena hostia, 49 millas por hora. Aunque me adelantan todos. Sigo con el parabrisas, aunque ya no hace falta. A ver si por quitar el parabrisas me voy a pegar una hostia. Vale, ahí que vamos. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia, voy súper rápido. 60 millas, vamos a minorar un poco. Vamos a minorar. Porque estoy superando el límite de velocidad. Me pueden cascar una multa y no me apetece. Vale, ahora bien otra curva, cabrona. Y mira que ven en coches. Un buen viajecito. Un viajecito chulo. Y me queda 50 minutos para llegar, tío. Espero estar cerca. Porque si no voy a llegar tarde y otra vez me voy a quedar sin cobrar o cobrando una mierda. Pero lo que no entiendo es porque si la carrera es corta, se supone... Me estoy pasando de velocidad otra vez. Hostia, me tengo que pasar un poco porque si no me van a cascar una multa fija. Dejamos. 42 minutos para llegar. Pero yo creo que estamos llegando ya a Croningen. Si no me equivoco. No sé que no puedo ni mirar el mapa. Porque como mire el mapa, lo amplíe. A jodemos. 45 millas por hora. 37 minutos. No nos vamos a poner nerviosos. Se supone que estamos llegando. Estamos ya entrando en una ciudad. O sea que... Y debe ser la ciudad a la que vamos. Vamos a poner nerviosos por no llegar. Vamos a cagarla. Con lo bien que llevamos. Cuidado. Cuidado. Además se me viene un coche por el otro lado. Seguimos. A ver, parece que estoy llegando. Parece que estoy llegando. De hecho ahora tendré que meterme por un desvío. Esto lo quiero ver bien. Hay una curva muy jodida ahora. Pero muy jodida. A ver que ha aminorado bastante. Pues las moscas. 19 minutos, ¿no? Creo que no voy a llegar, ¿eh? Qué putada, tío. No entiendo. Sí, sí, sí. Si la carrera era corta. Cuidado con pasarme. Vale. Ahora, ahora, a ver. Ahora, a ver. Ahora, a ver. Tenía que haber cogido ese desvío. Ya me la he jugado. ¡Ja! La he jugado, tío. A ver si puedo ir hacia atrás. Esto es una infracción en toda regla. Pero no me queda otra. Había que haber cogido ese giro. ¡Mierda! La hemos cagado. Joder, aquí. Te lo ponen encima y la has cagado. ¡Ahí! ¡Hija putez! Ya la hemos cagado, tío. Joder, tío. Que todos los putos viajes tengan que pasar algo. Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, recto, recto. Multa por causar un accidente. Ya la hemos cagado, tío. Me cago en la puta. Están muy mal las indicaciones, tío. Muy mal. Muy mal. ¡Oh, Dios! ¿Pero por qué sale todo bien hasta que la cagas y ya la has cagado totalmente? No puedo, tío. No puedo. Acabo de perder otra vez la puta carrera. Me cago en Dios, tío. Las indicaciones son una puta mierda, tío. Son una puta mierda. ¡Oh, Dios! Son directamente en la puta mierda. Estando como está al lado. Estando como está al lado, tío. Estando como está al lado. 14 minutos. Nada, ya lo han puesto en fracciones. Pero, jesú, puta madre. Joder, tío. Lo haces todo bien. Descubierta Groningen. Lo haces todo bien. La cagas en los putos desmultados por exceso de velocidad. ¡Joder! O sea, he llegado ya y viene todo lo malo ahora. A ver, tío. A ver que estas indicaciones las tengo. La indicación cuando lo tienes encima. Se da el paso tiramillas. Tiramillas que no llegó. ¡Oh, Dios! ¡Qué carrera! Cuidado. Ahora hay que girar. Se supone que a la derecha. A ver, F5. Pongo lo más fácil. ¿Es aquí? Es aquí. Sí, sí, sí. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Pero no me jodas. Me han tongado. Si quedaba un cuarto de hora, estaba al lado. Venga ya, tío. Venga ya. ¿Pero lo habéis visto, tío? Pero qué tongazo, tío. Espérate que ahora no está nada fácil lo de aparcar. Ahora me pega otra hostia con otra cosa. Joder, ¿pero qué? ¿Pero cómo puede ir todo de puta madre? Al final el juego. Además me ha tongado, ¿eh? Me ha tongado de la hostia. Espérate que no puedo poner esto porque hay aquí algo. Joder. Estoy flipando, ¿eh? No entiendo, chaval. Vamos a sacar el estacionamiento. Estacionamiento, ¿qué tiene? Vaya puta mierda. El juego me ha tongado. Pero estaba al lado. Me quedaba un cuarto de hora, tío. Cuidado. Que me ha tongado. Joder, macho. Qué puta estafa, tío. Qué puta e integral estafa. Ahora qué cojones estoy haciendo cargándome el camión. Hostia. 7% de error. De verdad, ¿eh? Me pongo nervioso, tío. Porque esto es una toca podiada. O sea, la ciudad estaba relativamente cerca. Iba todo de puta madre. Me paso un desvío. O sea, igual que el gameplay anterior. Me paso un desvío y todo a la puta mierda. Pero tío, no puedo aparcar aquí, ¿por qué? No me jodas. ¿Qué hacen esas mierdas ahí? O sea, no puedo aparcar porque hay unas putas mierdas ahí. Ahí tengo que dejar la cabeza donde están estas putas mierdas. Pero me han tongado. Me han tomado el puto pelo. Pero qué tomadura de pelo, tío. Viene a tomar por culo. Razonable, dice el hijo puta. A tomar porque no puedo aparcarlo ahí. Una mierda ahí, obstaculizando. Hombre. La primera carrera que consigo puntuación. Solo penalización por daños. Me han quitado 617 euros. ¡Joder! Más multas y toda la pesca. Experiencia 181. Bueno. Algo razonable. Tiempo acumulado. Tres horas. Combustible consumido. 90 litros. Bueno. Interesante. De verdad, qué tongadas me hacen, chaval. Bueno. Habrá que ir al mercado de trabajo para hacer otra carrera. Eso fijo. Vamos al mercado de trabajo, chaval. De momento lo que puedo hacer. Seguir trabajando para otros. ¡Hostias! Me mola. De Amsterdam a Osnabrück. Pone una B. O sea que puede que sea Alemania. Me interesa mucho. Este. Sí, justo. Tengo que ir hasta Alemania, tronco. Desde los Países Bajos, que es donde estoy. Hasta Alemania. O sea, desde Amsterdam hasta Osnabrück. Acepto trabajo. Pop, 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 pop. Da bukten. Esta será la próxima carrera, pero que no será ahora a continuación. Será más adelante. A ver qué cambio me ha tocado en suerte. Joder, vaya mierda de fábrica, ¿no? Estoy en Amsterdam, chaval. Mola un huevo. Y tengo tres horas y 31 minutos. Muy bien. Pues aquí dejamos el gameplay. Chavalotes. Vamos a guardar. Cargar y guardar. Guardar progreso actual del juego. Guardar partida. Vamos a llevar la carrera 5. Que será la quinta carrera que haga. Vale. Ahora vamos a ver lo que tengo que llevar para la siguiente baza. Tengo que llevar paneles de sándwich. Tengo que llevar 12 toneladas de paneles de sándwich. Destino Osnabrück. Espera en el miércoles. Restante quedan 8 horas. Próxima parada para descansar en 10 horas. O sea, llegaría antes. Vale, chavalotes. Vale, chavalotes. Aquí dejamos el gameplay. Espero que os haya gustado. A mí me lo he pasado pipa hasta el final. Que se me ha jodido todo. En fin. Bueno, es lo que hay. Vale, chicos. Pues nada. Muy chulo. Muy chulo este juego. Ya sabéis. Suscribiros. Comentario. Like. Y así hacéis un triplete fantástico para ponérmela muy dura. Nos vemos, chicos. Adiós. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye